¿Qué es la iluminación de la plaza Itorzabaleta? Bueno, Orcho, me has preguntado por la plaza Itorzabaleta y por la iluminación de la misma, bueno, la que no existe. Este es un tema que, bueno, para mí es nuevo, pero me parece que la propuesta que haces puede ser interesante. Como sabes, ahí en breve empezará un desarrollo en la zona del Diario Vasco y yo creo que, bueno, dentro de todo ese proyecto puede ser una opción el que dotemos de iluminación a esa plaza. Así que te tomo en cuenta la sugerencia y gracias. Mándame tu pregunta por vídeo, Esquerricasco.